Tocas como lo hacía esa mujer, algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, malimitadora Dime, tengo unas preguntas, donde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera